Márquez, está golpeado Sarmiento, Unión le puede hacer más daño, acá llega para meterla muy bien Ardoni, está... ¡Gol! Luna de Ale, ¡Gol! ¡Gol! De Unión, Luna, Luna, Luna de Ale, adentro, la definición de Unión que le podía hacer más daño nomás a Sarmiento, ¡Gana el Tate! El equipo de Menúa, 3 a 1, Luna de Ale lo hizo. Siacua sacó a un central, Bazana, y en el lugar en el que estaba Bazana quedó ese hueco gigante porque están muy separados, Salvarezki y Rasmussen, y ahí entró con total comodidad, con todo el tiempo del mundo de Luna de Ale después del pase de Nardoni para pifiar un poquito el remate, pero con esa pifia ubicarlo bien, bien contra el poste y volver a vencer a Salvarezki, perdona, a Vicentini, estira la ventaja a Unión y tal como está planteado el partido, si no hay un vuelco que en este momento es inimaginable, se van caminando ya hacia el resultado final. ¡Gana el Tate!